Bueno, bienvenidos a esta sección del módulo de recuperación cardiovascular y anestesia, en el cual la modalidad va a ser controversia. ¿Cuál va a ser el tema? El tema va a ser un tema sumamente interesante, que es qué debemos hacer con el paciente que está cursando un pozo operatorio de cirugía cardíaca tiene bajo nivel de glóbulos rojos. Transfundir versus no transfundir. Vamos a tener dos disertantes. La vamos a tener a Solange Bonassi, que va a ser la agonista de la estrategia restrictiva. Ella va a defender la postura de que hay que tratar de restringir la transfusión de glóbulos rojos en el pozo operatorio de cirugía cardíaca. Y por el otro lado lo tenemos a Juan Furmento, que él va a defender la estrategia liberal, es decir, la estrategia que promueve la transfusión de glóbulos rojos en el paciente en cirugía cardíaca que tiene una anemia postoperatoria. Cada uno de los disertantes va a dar su postura en aproximadamente ocho minutos y después veremos las conclusiones. Gracias Mariano. Yo voy a comentar entonces la estrategia restrictiva de transfusión de glóbulos rojos en cirugía cardíaca. El fundamento de la estrategia restrictiva está principalmente en limitar las transfusiones a los casos que son necesarios. Sabemos que es un recurso escaso, que hay un cambio en la población, donde cada vez hay menos población donante y más población receptora, que el costo es relativamente alto y principalmente que tiene eventos adversos asociados. Así como la anemia trae aparejada la reducción del delivery de oxígeno tisular con todos los problemas que eso acarrea, las transfusiones no son gratuitas y tienen asociados eventos inmunológicos y no inmunológicos. Dentro de los eventos inmunológicos está la injuria pulmonar o traline, que si bien no es de lo más frecuente porque es uno cada dos mil transfusiones, en el caso de glóbulos rojos uno cada cinco mil, sí tiene una alta mortalidad, tiene más del 30% de mortalidad, de modo que cuando uno tiene que transfundir tiene que tener en cuenta estos probables efectos adratos. También hay otros como hemólisis, anepilaxia, inmunomodulación, o los más frecuentes que son los no inmunológicos como la sobrecarga de volumen o infecciones virales, parasitarias, bacterianas y demás. Digamos que todos estamos de acuerdo en transfundir cuando la hemoglobina es menor a 7.5 y todos estamos de acuerdo en no transfundir cuando la hemoglobina es mayor a 9. El tema es qué hacer en esa zona gris del medio y para esto durante varios años la comunidad médica fue publicando diversos estudios en donde cada vez se toleraban valores menores de hemoglobina, principalmente en cirugía no carriaca porque se consideraba siempre que el paciente carriaco digamos por ahí toleraba menos valores de hemoglobina. De manera que esto se hizo en varios estudios, en sangrados gastrointestinales, cirugías de cadera y demás, hasta que el grupo británico, un grupo británico publica en 2015 en New England este trabajo que es el TICTRE2, que es uno de los más conocidos, con más de 2.000 pacientes, solo de cirugía cardíaca, ellos computan las transfusiones solamente del posoperatorio, los del trigo de transfusión es el que comentamos recién, 7.5 y 9, y no ven cambios en los dos grupos, ni en infecciones, stroke, infarto, falla renal, ni en los costos. Los siguen a tres meses y acá lo que aparece es, ven que tiene mayor mortalidad en el grupo restrictivo. Esto hace que se plantee un cambio, digamos un stop en ese cambio de paradigma que iba hacia cada vez transfundir con valores de hemoglobina menores y entonces alerta sobre esta estrategia restrictiva en la cirugía cardíaca. Esto pasó hasta que dos años después, el grupo canadiense, en 2017, publica el estudio TRIX-3, que tiene más del doble de los pacientes del anterior, sí, tiene mejor diseño también, enrola pacientes de riesgo intermedio y alto siempre de cirugía cardíaca, a diferencia del otro, incluye también el intraoperatorio, esto es importante porque en el intraoperatorio se dan más del 25% de las transfusiones, entonces es importante no dejarlo afuera en los estudios. Mismo trigger transfusión, lo siguen a 28 días y no ven diferencia, ni infarto, stroke, falla renal, ni en mortalidad. Uno puede decir, bueno, pero el otro que dio con más mortalidad lo siguieron a tres meses. Este mismo grupo lo siguen a seis meses y un año después publican este estudio, que es como una prolongación del TRIX-3, en donde no hay diferencias en infarto, stroke, falla renal, y tampoco en la mortalidad siguiéndolos a seis meses. A partir de acá surgen varios, bueno, acá está la curva donde se ve que la mortalidad es la misma. A partir de acá surgen varios metanálisis y revisiones sistemáticas en cirugía cardíaca con ocho mil y pico de pacientes, este es el primero, el trabajo chino, en donde lo siguen a 30 días y ven los mismos endpoints sin diferencias entre los grupos, incluyen también injuria pulmonar, infecciones, algunos que no estaban antes, y ven que la estrategia restrictiva es tan segura y eficaz como la liberal. Otro trabajo, otro metanálisis, digamos, también muestra en varios endpoints, donde es igual y sí vemos disminución en la cantidad de glóbulos rojos transfundidos. Este que parece que lo hubieran publicado ayer, 3 de noviembre, también, más de nueve mil pacientes, metanálisis, y ven que la estrategia restrictiva redujo las transfusiones de glóbulos rojos sin impactar ni en la morbilidad ni en la mortalidad. Entonces, podemos concluir que la estrategia restrictiva de transfusiones de glóbulos rojos es segura y eficaz y que conlleva a menor transfusiones de glóbulos rojos. Incluso, para el ECMO, en donde las guías de ECMO sugieren mantener valores de 12 o 14 de hemoglobina, se critica que esos valores son más bien arbitrarios porque no están basados en la evidencia, y empieza a haber trabajos en ECMO con estrategia restrictiva, donde parecería ser segura y razonable. Obviamente, la evidencia en ECMO, siempre como son pocos pacientes, es más limitada. ¿Cómo evitamos los riesgos de la anemia y de la transfusión? Digamos, lo que hacemos en el Instituto Cardiovascular es intentar individualizar las decisiones en cada paciente. Integrar lo clínico, como disnea, taquicardia, el ritmo urinario, con parámetros de oxigenación tisular, como son la saturación venosa mixta o central, el lactato, el delta-pCO2. En el caso de que tengamos otras tecnologías, como el NIRS, la saturación cerebral, la videomicroscopía, que se evalúa la microcirculación sublingual y demás, si los tenemos y si no, los otros que son los clásicos, intentar llegar al diagnóstico para ver que no siempre la transfusión es lo que necesita el paciente. Como vemos acá, a veces sí llegamos a que el problema es la anemia, pero otras veces el problema está en la extracción o el problema está en que necesita drogas porque lo que necesita es más mejorar el gasto cardíaco. Como conclusión, sacamos que en cirugía cardíaca la estrategia restrictiva es segura y eficaz y resulta en menor transfusión de glóbulos rojos. Y lo más importante es que la decisión de transfusión debería individualizarse a cada paciente y no transfundir un valor de laboratorio. Bueno, los dejo con Juan, entonces, que va a hablar de la estrategia liberal. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sol y Mariano. Vamos a continuar con esta controversia sobre estrategias transfusionales. Como Sol nos dijo recién, los pacientes que se encuentran cursando un posoperatorio de cirugía cardíaca son los que mayor riesgo tienen de sangrado y por eso mayor necesidad transfusional. Existen múltiples motivos por los cuales estos pacientes son susceptibles a la anemia, son susceptibles al sangrado, tiene que ver con complejidad quirúrgica, con síndromes inflamatorios, con sangrados médicos y quirúrgicos, con los cambios dilucionales que tienen todas estas maniobras, hipotermia y otros factores prohemorrágicos. La anemia en el contexto de la cirugía cardíaca es frecuente y naturalmente está asociado a eventos adversos serios, tanto cardíacos como no cardíacos. Esto fundamentalmente, y a simple modo, está provocado por una alteración en lo que es el delivery del oxígeno y la resultante hipoxia tisular. Por otro lado, como ya sabemos y nos dijo Sol, las transfusiones están asociadas también a eventos adversos, por lo que vamos a tener que balancear entre una estrategia y la otra. Los ensayos clínicos controlados y randomizados nos dan la evidencia de mayor impacto en las intervenciones médicas, pero no están exentos de sesgos o de errores sistemáticos que nos pueden llevar a sobreestimar o subestimar una determinada terapéutica. Como nos había nombrado Sol, el trabajo TRIK no incluyó pacientes con cirugía cardíaca. Estos pacientes tuvieron una gran selección, solamente el 13% de los escriñados entró en el estudio, por lo cual este es un estudio no válido para aplicar a nuestros pacientes posoperatorios de cirugía cardíaca y tampoco es aplicable a grandes escalas. En el caso del TRIK 2, con el alarmante resultado a 90 días de una tendencia o un aumento de la mortalidad, el punto final primario compuesto no se condice con su conclusión. Bueno, siguiendo con otros estudios, el TRIK 3, ya un ensayo controlado, randomizado, de gran escala, bien realizado, con pocos errores, pero también con ciertos sesgos. Fue un análisis por protocolo, no había pacientes de bajo riesgo y los triggers se basaban en algunos que eran muy bajos y tampoco había posibilidad de hacer triggers más altos. Por lo tanto, este estudio es bastante válido, es más aplicable a nuestra realidad, pero no es enteramente confiable. Tampoco en la gran cantidad de puntos finales secundarios tuvieron poder para poder demostrarlo. Esto es un ejemplo de lo que sucede a la hora de analizar los ensayos clínicos randomizados. Cuando uno comete, no intencionalmente, por supuesto, sesgos, que son errores sistemáticos, esto puede sobreestimar o subestimar una terapéutica determinada. En el mejor de los casos, el resultado del estudio no es válido y en el peor de los casos sometemos al paciente a una práctica que no es beneficiosa, inclusive nociva. Como ven a la derecha de la imagen, se enumeran con puntos rojos todos los errores habituales, los diferentes errores y los diferentes sesgos que tienen los estudios. En el caso particular de estos estudios que son de estrategia transfusional liberal versus restrictiva. Como vemos acá en esta pantalla, cuando uno analiza algunas revisiones sistemáticas, algunos metanálisis, la calidad y el peso de la evidencia más prolija, entre comillas, tienen tendencias a resultar a una estrategia liberal resultados beneficiosos. Por lo cual, podemos al menos plantearnos la duda de realmente si estamos eligiendo una estrategia adecuada o no. Con respecto a los efectos adversos que tienen las transfusiones, por supuesto que lo tienen. Y dentro del universo de pacientes, los posoperatorios de cirugía cardíaca son quienes más lo tienen. Tralis, alis, tacos, que son las sobrecargas de volumen asociado a las transfusiones. Son pacientes muy susceptibles. Por supuesto, una estrategia restrictiva tiene mejores resultados en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos poblaciones especiales? También, data de ensayos randomizados de gran escala, data que viene de estudios observacionales. Observamos ciertas tendencias, ciertas tendencias, a mejores resultados en términos de mortalidad. Y mortalidad de 30 días. Al menos también podemos plantearnos si estamos eligiendo una buena estrategia. Cuando hablamos también de eventos adversos, no solamente nos referimos a muertes, nos referimos a infartos. Y eso también observamos ciertas tendencias o diferencias en esta población en particular muy susceptible a la anemia, que son los pacientes añosos, mayores de 65 años. Cuando uno ve los efectos adversos que tienen estas estrategias liberales o restrictivas, en este grupo en particular, vemos también resultados neutros. Por supuesto, las transfusiones tienen más eventos adversos. Ahora, ¿qué pasa con pacientes que tienen carga ateroesclerótica o enfermedad cardiovascular asociada? Acá también, en diferentes ensayos, vemos ciertas tendencias a nivel neutro o ciertas tendencias a favor de la estrategia liberal. De modo que esto también nos sirve de ejemplo como para plantearnos las dudas. Y por último, este es el último trabajo presentado en el Congreso Europeo de 2020, que nos habla de una estrategia liberal versus restrictiva en pacientes que están causando un síndrome coronario agudo. La intención de este estudio era demostrar, como se vio en algunos ensayos randomizados previamente, como vimos recién, beneficios en términos de tomar una estrategia restrictiva. Y a su vez, beneficios desde el punto de vista económico. Analizar la costo-efectividad de esta terapéutica. Eran pacientes que estaban cursando un síndrome coronario agudo. No había anginas inestables, solamente infartos sin elevación e infartos. 4% de ellos fueron a cirugía cardíaca. Y los resultados, con un Crucinover importante, mostraron neutralidad en eventos, tanto hospitalarios como a 30 días. Nuevamente tenemos resultados nuestros, sin ninguna diferencia a nivel costo efectivo. Por lo que también nos ayuda a plantearnos la verdadera necesidad de ser absolutamente restrictivos todo el tiempo. Como conclusión, sabemos que siempre que podamos evitar una transfusión lo vamos a hacer, pero deberíamos evitarlo independientemente de los valores o los triggers de hemoglobina. Independientemente de si uno se declare liberal o restrictivo a la hora de transfundir. No tenemos que basarnos solamente en esos triggers. Analizar en forma integral a los pacientes. Identificar a aquellas poblaciones que se beneficien más. Contextualizar la transfusión, como les decía, en un contexto clínico, en una determinada situación. Y fundamentalmente, como nos decía Sol, evaluar integralmente a los pacientes. La prevención o el manejo de la anemia empieza en consultorio antes de la cirugía. Se trata antes de la cirugía, se trata durante y se trata después de la cirugía. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido con las dos presentaciones. Tanto la que defendía la postura liberal como la restrictiva de transfusiones de glóbulos rojos. Y lo que pudimos ver es que, algo que muy frecuentemente vemos en cardiología. Que no siempre el razonamiento fisiopatológico, lo que parece lógico, desde la fisiopatología se termina validando en los ensayos clínicos. Y este ejemplo es muy interesante, en el cual aumentar el contenido arterial de oxígeno con transfusiones en pacientes que probablemente tienen un déficit, no parece traducirse en un claro beneficio clínico en los ensayos clínicos randomizados. Así que, coincido en las conclusiones de ambos presentadores, a pesar de ser antagónicos, en que la decisión de transfundir debe ser valorada no solo por el nivel de glóbulos rojos, sino por el contexto clínico en el cual se encuentra el paciente. Así que, muchas gracias a todos por haber presenciado esta controversia y esperemos que les sirva cuando estén frente a sus pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Muchas gracias.